Gracias. 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 Miren. Ese es el presente continuo. Nosotros aquí tenemos todos los pronombres personales, ¿sí? Personal pronouns. Ahora, yo voy a conjugar el verbo to be o auxiliar to be con los pronombres personales y me va a quedar como I am eating, you are eating, we are eating, you are eating. O sea que el verbo se escribe igual con todos los pronombres personales. Lo que cambia es la conjugación del verbo to be o del auxiliar to be, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que es, déjenme ver si aquí tengo el pasado y una vez se los pongo aquí el pasado. Aquí no tengo el pasado, ahorita les pongo el pasado. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que yo pueda formar mi oración, necesito subject, auxiliar to be, the verb, or the main verb with ing ending, and my complement. Y tenemos, he is changing the tire. Si yo lo hago pregunta, únicamente lo cambio de lugar, pero el verbo lo sigo dejando igual, porque precisamente el ing me da la terminación de gerundio, que es el ando yendo, que es la actividad continua. Estoy jugando, estoy trabajando, estoy bebiendo, está jugando, estamos leyendo, están trabajando. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí estamos? Sí. Sí. Bueno. Déjenme ver el pasado. Bueno. a Gracias. Aquí, por ejemplo, fíjense bien. Gracias. Aquí vamos a ponerle wasp. Aquí vamos a ponerle wherep. Gracias. 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 Aquí estamos. Sí. 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 Entonces nos queda igual. Nos queda en pasado dependiendo de lo dependiendo del sujeto. Vamos a cambiar el verbo tuvi en pasado con el verbo en en este con ing. Sí. Sí. Lo mismo con el anterior en presente, pero con ing. Lo único que nos va a cambiar es la conjugación del verbo tuvi, por eso se llama pasado continuo. Igual. Igual, necesitamos el sujeto, el auxiliar tuvi va a ser con was where y el verbo principal con ing y el complemento. Sí. Sí. Ahora, dentro de lo que tenemos que hacer en la segunda actividad, nosotros vamos a tener que incluir los adverbios de secuencia. First, after that, y then, cuando yo los escriba, le voy a poner una comita porque voy a separar el adverbio de la oración como tal, y le voy a poner, first, I was arriving my house. After that, I was eating with my family. Then, my son was washing the dishes. Quiere decir que entonces, toda la información que yo de en la segunda actividad, toda tiene que estar en pasado continuo. En la primera actividad yo voy a tener que dar dos respuestas cuando tenga dos preguntas. Y en la segunda, tengo que ocupar estos tres adverbios de secuencia. En la tercera pregunta tenemos una observación, me están preguntando, ¿con quién vives? A mí luego me ponen, con mi esposo, mi hijo y mi suegra. Y luego, no, me tienen que poner, I am living with my husband and my children. O with my mom, with my mother-in-law. Y ahí empezamos a describir, porque tengo que describir dos actividades de tres personas que vivan conmigo. Mientras estaban robando la casa de mi vecino. ¿Sí? Ok. Una pregunta, ¿tenemos que entonces describir tres actividades de cada persona que viva en nuestra casa? Dos. Dos actividades de tres personas. Te lo dicen las instrucciones. Por eso siempre les digo primero, antes que empecemos a hacer algo, leemos instrucciones para poder identificar qué es lo que voy a realizar. ¿Tienes las instrucciones en español y en inglés? ¿Sí? Sí. ¿Hasta aquí preguntas? No, ninguna. 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 Tenemos que ir respetando el tiempo de que nos están pidiendo para grabar. ¿Por qué se los digo? Porque luego a veces en la última semana, en el proyecto final únicamente me dan dos minutos. Y la verdad es que luego a veces se me van hasta siete minutos grabando todo. Entonces tenemos que ir viendo la manera de tener un poquito más de velocidad al momento de hablar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues practicando. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo ven? Está bien. Ok. Ok. Pero si no quieren practicar, díganme, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Denme una solución, chicos. Tenemos que practicar. Tienen que, ah, vaya muy bien. Pues vamos a ver si es cierto que vamos a practicar. Por ahí nada más, díganme su micrófono, por favor. Bueno, les voy a compartir una imagen. Y vamos a practicar a ver si es cierto que estamos tan dispuestas a la practice. Ok. Ok. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. ¿Quién quiere ser el primero? Esta es la oración, estas son las palabras que vamos a decir. Ok. Es, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Fíjate bien, María Guadalupe. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Sí? Sí. A ver, repítelo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, teacher. Yo, teacher. ¿Sí? I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Rosa, ¿ya puedes hablar? ¿Sí? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ah, bueno. Este sería, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Roberto. Hola, teacher. Sería, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Eh, Edgar. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Bien. Elena. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Ahora. ¿Quién? Lo vamos a escuchar y me va a decir quién se atreva a decirlo más rápido. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Quién es el primero? Yo. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Edgar. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Ok. Maria Guadalupe. Ok. Elena. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Yes. Elena. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ok. Bueno. Estos se llaman tongue twisters, que son conocidos como trabalenguas en inglés o en español. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a meternos a esta página y vamos a seleccionar son trabalenguas tongue twister for kids, for babies, for children, no for adults. Yes. What is the objective? That you start getting confidence with you. If you start working, you are going to get more knowledge and more practice and also be secure when you start to speaking. Yes. Do you understand me or not? Hello. Hello. ¿Te los repito otra vez? Sí. Sí. Ok. The objective of this work is that you practice your speaking. When you do it, you are going to get more knowledge. English. When you are going to talk. Yes. And also feel more secure. Do you understand me or not? Yes. Yes. ¿Quién dijo yes y quién dijo no? Yo, yo dije yes. Ok, Roberto, ¿quién más? Yo también, yes. Cristian. Yes. Elena también. No. No, Elena. María Guadalupe. Yes. Yes. Marta. No. 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 Pero... No. Si no me dicen, yo doy por entendido que sí comprendieron lo que les dije en inglés y de lo que se trata es que poco a poco las instrucciones que yo les dé en inglés las vayamos tratando de asimilar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te la voy a repetir, te voy a hacer que la repitas, te la voy a repetir, te voy a hacer que la repitas para que tú misma vayas agarrando esa confianza para poder decir, ya lo voy a practicar. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. ¿Qué fue lo que les dije? Que el objetivo de esta actividad o de este trabajo es que empecemos a practicar más la pronunciación de las palabras. Estos son trabalenguas para niños, no son para adultos. Pero como son cortitos, a mí me van a ayudar a que yo vaya obteniendo más práctica y tenga más seguridad al poder hablarle. Eso fue lo que les dije. Entonces, sí es importante que traten de ingresar. No quiero que se pongan toda la tarde, todo el día, no. Únicamente que entren y practiquen por decir dos veces este. Al día siguiente, ah, pues es que ya lo practicaron, pues ahora me voy con el de las uvas, ¿verdad? Y ya lo practiqué y lo practiqué dos veces, pues ahora me voy con el del gatito. Pero lo voy a escuchar primero, lo voy a repetir, lo voy a volver a escuchar. Y de esa manera, mis oídos se van a ir acostumbrando a escuchar inglés y me va a ser más fácil poderlo expresar. ¿Sí, muchachos? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿estamos en que vamos a practicar o no? Bueno, sí. Si no, ¿para qué les pongo este práctica? Si no lo van a practicar, ¿eh? Díganme. Les pongo la página en el chat. Se llama Learn English Kids y es de British Consul. ¿Entendido? ¿Ya la copiaron o ya la anotaron? Ya la guardé. ¿Yes? Bueno. ¿Yes? Entonces, únicamente le voy a dar clic o la voy a copiar y la voy a pegar y voy a tratar de abrirlo. Y pues entonces me va a llevar a esta página. Y pues ahora vamos a ver la de, vamos a ver la de las papas fritas. ¿Dónde están las papas fritas? French fries. Ay, creo que ya me la quitaron. Les cambiarían. Bueno, la de cup of coffee. Fíjese bien. ¿Sí? Is Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? Is Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? ¿Lo escucharon? ¿Sí lo escucharon o no? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a verlo. Vamos a ver si es cierto. Ahí está el listening. Otra vez. Is Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? Is Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? ¿Quién dijo yo primero? ¿Yo? ¿Sí? Es give a Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. ¿Otra vez? Is Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? Ok. ¿Rosa? ¿With Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? Es Cooper coffee. Cooper coffee cup. Ok. 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 ¿Mariana? Cup. Cup. Perdón. Sí. Gracias. ¿Guy Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? Ok. ¿Roberto? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Ok. ¿Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup? In a copper coffee cup. In a copper coffee cup. Ok. Ok. ¿Edgar? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Ok. ¿Quién me falta? ¿María Guadalupe? Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Ok. ¿Quién más? Marta Estrada. ¿Quién más? A ver yo, Elena. Ajá. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Give Papa a cup of proper coffee cup. And a cup of proper coffee in a copper coffee cup. In a copper coffee cup. Ajá. ¿Ya ven? ¿Fácil o difícil? Es fácil porque ya lo practicamos. ¿Qué les parece esta herramienta? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Entonces, ¿ya cuántas herramientas tienen? Tres. Tres. Bueno. Espero que para la siguiente semana, pues ya tengamos un poquito más de práctica al grabar nuestras actividades. ¿Les gustó la clase? Mucho. Sí, muchas gracias. Sí. Qué bueno. Sí. Que practiquemos la pronunciación, ¿sí? Sí. Sí. Porque se supone que la gramática la ven el martes con la asesora didáctica. Y conmigo van a estar viendo la pronunciación y las dudas que tengan de gramática como refuerzo nada más. ¿Ok? Entonces, hay que ponernos las pilas. Hay que participar más para que no se nos haga tan pesada la clase. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno. Nos vemos el próximo miércoles y, pues, que tengan bonito fin de semana. Quedo en espera de sus actividades y nos estamos viendo. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, asesora. Y excelente noche a todos. Gracias, igualmente. Buenas noches. Saludos. Para todos.